Animas que no amanezcan, que se amicuró a medianoche Y hasta donde el cuerpo aguante, hay que darle cuando quiera Sin dudas y sin temores, que al cabo mundo ahí te queda Animas que no amanezcan, aquí estoy como quería Al fin aquí estoy de paso, y la aurora día con día Y me ha de estar esperando, el amor del alma mía Animas que no amanezcan, ni se haga de madrugada Pa' que el amor crezca y crezca, como la hiedra en el agua Animas que no amanezcan, para vivir a lo grande Esta pasión tan inmensa, que no me cabe en la sangre Animas que no amanezcan, ni se haga de madrugada Pa' que el amor crezca y crezca, como la hiedra en el agua Animas que no amanezcan, para vivir a lo grande Esta pasión tan inmensa, que no me cabe en la sangre